La arquitecta María Camila Urrego es la nueva secretaria de Obras Públicas del municipio, quien inició sus funciones este mes de agosto. Ella nos cuenta sus expectativas frente a la cartera. Mi expectativa principal es contribuir al mejoramiento de la infraestructura pública, a la agilidad, la transparencia, la efectividad en las obras públicas. También como propósito es contribuir al impulso de la participación ciudadana, escuchar las necesidades de la comunidad, qué esperan, cuáles son sus expectativas, para así garantizar que todos los proyectos de obra y de infraestructura terminen con un buen fin y se puedan ver como resultado todas las verdaderas necesidades que tienen las personas y todas las expectativas que tiene sobre todo la comunidad urraña. Espero también que la comunidad nos apoye mucho y que nos entienda nosotros como municipio y como entidad pública todos los procesos que debemos seguir, los pasos a pasos que tenemos y que entre todos podamos trabajar de la mejor manera. Gracias.